¿Qué es la fila parece? Te doy imagen en vivo y en directo, Pelito, acompáñame ahora para que tengamos una percepción de la larga fila. Cuando uno habla de kilométrica fila, estamos por ahí porque se da la vuelta al colegio Alicante del Sol. Insistimos, uno de los más grandes del país, acá votan 25.000 personas, son 56 mesas. Y la verdad es que ha estado votando desde tempranito toda la gente, pero lo que se está generando ahora es una congestión al ingreso y que da prácticamente la vuelta completa. A ver, datos a tener en consideración, acá es uno de los locales más grandes del país, estamos hablando de 56 mesas, son tres locales en un solo lugar. Y la situación que ustedes ven es esta, una fila que da completamente la vuelta y que llegan hasta acá, Pelado, compañero, por acá nos movilizamos porque efectivamente es mucha la persona. A ver, mientras los niños jueguen, esperan, los papás hacen la fila y desde tempranito está subsanando esta situación. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días, los saludos. ¿Vienen juntos a votar? ¿Su nombre? Esther. Esther, le tocó mucha fila, ¿cuánto iba esperando más o menos? Yo como 15 minutos más o menos. Sí, ha ido avanzando bien rápido. El problema es que está pegando el sol, se esperan 26. Imagínense a la gente que viene después. Así que aquí estamos, pero ha ido avanzando. Estoy avanzando. En el caso de usted, ¿a qué hora llegaron más o menos a la fila? ¿Son las 10 con 10? Con 10 ha sido como un cuarto... No, 10 para las 10. ¿Una media hora se están demorando hasta llegar acá? Pero avanzado rápido, porque hay gente. Me lo veo preparado, con su gorrito, con todo. Sí, por supuesto, por si haya mucho calor. Muchas gracias. Mira, Pelaito, ven para acá. Vamos a hacer el recorrido de principio a fin. Eso es lo que vamos a hacer, Pelaito. Acompañen por acá. Y el otro va a destacar, por ejemplo, los alumnos del colegio que pusieron su stand para vender cosas para la gira de estudio. Ya vamos a estar con ellos porque están vendiendo agüita, están vendiendo de todo. Mira, la fila llega a este lugar en donde gente del CERVEL le hace una especie de primer control. Le solicitan cuál es su mesa, si andan con su carnet, etc. Y acá es donde se hace esta especie de cuello de botella, que comienza de la siguiente manera. Este es el ingreso, Pelaito. Comenzamos a recorrer la fila para que veamos la extensión, porque da prácticamente la vuelta a todo el colegio, que es un colegio bien grandote que se realiza acá en este lugar, en la Alicante del Sol, un colegio grandote. Sí o sí, hay que hacer la fila, ¿no? Hay que hacer la fila, compadre. Usted viene recién a votar. Sí, quería saber si podía entrar o... No, quería hacer la fila. Ya, gracias. Ah, acá no se la salta nadie. Y esta es la fila que se hace acá. Mira, miren, por favor, vamos a seguir avanzando por acá. Son centenares y centenares de personas que están a la espera de poder ingresar acá a este colegio. Una vez adentro, eso sí, el proceso es bien expedito. Como nos hemos tenido que acostumbrar, producto de la pandemia, la fila se hace generalmente afuera. Exacto. Para no colapsar el interior. La sala está prácticamente desocupada. Se demora bien poco la gente en votar. Y esto ha partido puntualmente con un 80, con el 100%, perdón, de las mesas abiertas a las 8 de la mañana. Solo te escucho, dime. Sí, no, qué rico verte caminar por ahí, recorrer esa larga fila, porque nos habla de una alta participación. También nos habla de una decisión, tal vez, de los ciudadanos de ir temprano para después aprovechar el día. Vamos a conocer resultados muy temprano también. Así es que los invitamos a todos, por supuesto, a mantenerse con nosotros hasta el cierre de la jornada. Tú que has estado en otras elecciones, parece que la decisión fue ir temprano. Definitivamente, Sole, definitivamente la gente llegó muy tempranito y eso lo conversamos con el CEPU tempranito en la mañana. Los que se equivocaron también y que llegaron una hora antes. Oye, acá los chiquillos, ¿son del colegio usted o no? Por supuesto, sí, somos del tercero A. Tercero A, juntando plata para la gira de estudio. Para la gira de estudio, por supuesto. ¿Cuánto tiene la bebida, aprovechando que hay calor en la hueta? Dos pesos la hueta, 700 la bebida. ¿A dónde va a ser la gira? ¿A dónde va a ser la gira? Me encuentro un precio irrazonable. Un dielito para que esté congeladito, para aprovechar la valor. Aproveche la fila, la van a vender todo porque ya está haciendo calor. Sí, pues por supuesto. Estamos vendiendo quequitos a 400 pesos para acompañar. Te voy a dar una palabra que es clave para tu vida. Métele canjinga a la vida y que te va a cambiar. Ya. ¿A dónde la pierda, José Món? Ya, chiquillo. Seguimos por acá. Mira, la fila no para. Señora, señor, ¿cómo está? Buenos días. Mira, el hincha azul ahí. ¿Todo bien, amigo? Harta gente, mira. Seguimos por acá, seguimos por acá. Harto niño, familia total. Señora, usted la veo contenida veraniega. Yo partí con parque y ya me quiero sacar la chaqueta. Obvio, si hace calor. Hoy es un día histórico. Esto me recuerda cuando ganó en el plebiscito que hicimos en el año 98, vamos más o menos. ¿Cuálcito no? Pero en el 88. En el 88 cuando ganó. El no, que no queríamos que siguiera la dictadura. Hoy vamos a cambiar la historia de Chile, chiquillo. Ver este ánimo, ver esta fuerza que hay es porque vamos. ¡Vamos, chiquillo! ¿Qué tomó desayuno usted, señora? ¡Completo! ¡Ah, completo! ¡Completo con un café y tostas! ¡Se nota! Vamos, 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 que se puede. La señora comió muy bien, que le haya muy bien. Chao, chao. Cuatro semillas. Se pasó. Oye, mira, la fila prosigue por acá, Sole, José. Mira. No, queremos escucharlo, cuéntanos. Mira la... Acá le agarramos a la gente, señor. ¿Cómo está, amigo mío? Tempranito a votar. Tempranito a votar, tempranito. Muy bien. Hoy día es un día histórico para Chile y Chile tiene que haber un cambio constitucional por la reforma que hizo Don Pinochet en el año 80. Vamos, apruebo. Muchas gracias, amigo. Ahí dando su preferencia. Estamos acá avanzando por la fila que continúa por acá. Harta gente, harta familia. Vamos a pedirle permiso acá a los chiquillos de la CNN que están transmitiendo para Chile y el mundo. Oye, harta personas con guaguita, tercera edad, familia, en general todo. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto saludarlos. Con gorrito, lo vemos acá. Señora, venga para acá. Lo veo todos los días. ¿Dónde me ve? En el mega de la mañana. Muy bien, señora. Gracias, señora. Es carimbute. Nada que ver, perdí a la señora. Ya, no. Simón Olivero. Mucho gusto. Muy bien, ¿ah? Oiga, camisetón, amigo. Los felicito, ¿ah? ¿Del popular? Del popular. Oiga, buena fila. ¿Cuánto ya esperando más o menos? Como 15, 20 minutos más o menos. Ya, pero avanza. Sí, rápido. Sí. ¿El tío venía a votar desde el pranito para aprovechar el tío? Exactamente, para descansar igual. Que le vaya muy bien. Chiquillos. No, lo que decía el caballero. Porque hay un 91. Perdona. Oye, harta gente. Miren, por favor, la cantidad de gente. Se extiende la fila por allá, José Antonio. Nos quedamos con esa imagen, ¿ah? Mucha participación acá en Puente Alto. Director, tranquilo, director. Si podemos mirar a cámara, yo puedo mirar a César, puedo mirar los focos. Mírame a mí. Te puedo mirar a ti también. Oye, no, cortito, pero pese a que hay mucha gente, lo que decía uno de los entrevistados ahí, es que avanza rápido. O sea, el proceso es pedito, a pesar de que hay muchas personas. Hola. Oye, es que, ojo, algo importante. Es una sola papeleta, es súper rápido, el voto es chiquito, se doble rápido, por lo tanto, todo el proceso va de manera súper ágil avanzando. Simón. Oye, pero impresionante la fila, mira. Vamos a ir de inmediato con Paulina, pero la imagen que tenemos justo aquí va. Paulina Allende, claro, que está en la Florida. Vemos la fila. Paulina, ¿alguien no pagó las contribuciones en la Florida? Te gusta, te gusta. Miren.